Fandameros, chamacos 312, la Fandam Nelly, Aparecido San Miguel, Brown y Toda la 25. Esta es la mejor versión corregida y aumentada, la versión, la versión corregida y aumentada para que a Carlos de El Salvador, que nos acompañe en la segunda parte de Vienes, Me Amas y Luego Te Vas. Que se haga la rueda con los muertos de la Magocha, ese güero, y se posa, ahí está el Roy. No te imaginas cuánto me dolió, cuando sin más razón dijiste adiós. Si no y su esposa sirven de pexerla, me vas quemar mi corazón. Me Amas y luego diez, Camila Chicas Winner, Oscar y Ana Renegado. Ese abuelo Giovanni San Miguel, el hombre de la barba. La vamos a arrendar para el Calvario. Ahora de nuevo veo el sol brillar. Vienes. Manda mamarra, changuitos, baggies. La mala laitona. Te lo puedes olvidar. Y José Caro Quintero, gracias. Charly Michael Goyote, Chole. Quiero que hagas más que hablar. Porque te dejaba atrás. Manda mamarra, changuitos, baggies. Y así de San Machido, en la escala. Viriyana Fanny, gracias. Linda Jamie, yoga Morrison. Atrevido, Fandamacona. Ronnie Baril, galletita, la mala Fandamera. La idea perfecta. Maestro historia. Cumbia. Cuando te viste el sueño se extravió. Fue otro amor quien me lo devolvió. Y morro, papalona, en la escala, en la misma calle. Noche se instan en llorar. Bueno, de la Magocha, Panchitos, baby. Ahora de nuevo veo el sol brillar. Pancho, baby. Demetrio, Dinastía, Coyote. Vienes. Baby, mini, vellis. Pollo, Víctor, Pimbó, Charly, Calaco. No me lo devolvió. Traviesa, San Navarra. Publicidad, la escasa, el Víctor, malditos hippies. Se extravió. Fue otro amor quien me lo devolvió. Edil, San Pablo, Ramones, yes. Siente la noche, sí. Ojo, pan, al vaso. Pan, 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 pan. Ahora de nuevo veo. Niños sombras. Qué linda la nexilla, Cali. Quien es, quien es, quien es, quien es. El cepillo. Quien es, quien es, quien es, quien es, quien es. No me lo devolvió. Malditos, aparecidas, Nelly, brote. Sonido, mere, Jimmy, con vale. Que además hay más que hablar. Chamaco, tres, doce. Porque te dejaba. La abuela de los ángeles, mayorazgo, zombies. Toda la fuerza es verdad. El famoso cross mix. Cross mix. Hasta Nueva York. Electro boy, Gerena Ramones. Pequeña grisercita. Maestros. San Pablo del Monte, Las Tialas. Chamangos, tres, doce. Pan, 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 pan. El señor se extrañó. Aparecido San Miguel. Fue otro amor que me lo devolvió. Cuando siempre en las noches se inalve en llorar. Contigo César. Ya nos reportamos Ron y la galletita. El sol brilló. Maril, huesos, cosquillas. J.C. Cuando te viste, el sueño se extrañó. Rosy Silvia. Fue otro amor que me lo devolvió. La pequeña Jenny Gapé. Chicos, Winner, Panchino, Plus, toda la vida. Se inalve en llorar. Natacha, Marihua, Nelly, San Juan. Ahora. Rodelas. No veo el sol brillar. Vienes, quieres regresar. El famoso, todas mías. Se desolvía. La hermosa, Nelly, Marilista, Tachas. Gus, bebes, que hablar. Yopal y San Miguel, niños, sombras. Que pelusos. Que dejaba atrás. Chamacos del deseo, vagos. Arce. Pequeña Marilú. Los reyes del acero. Daribán, los cosquerechis. El serrador. Mugueta, cibernético. Fon, 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 fon. La hermosa, segunda parte de Vienes, me amas y te vas. Cuando te viste, el sueño se extravió. De los chicos, Plus, XMV, 7RK13. Y me lo devolvió. Las fuentes de noche se inalve en llorar. Mi pequeña bandamita, Jamie Brini. Por eso. Por eso. Publicidad, Casal. La banda número uno, Elegal, de Guachi, Verde. Chiste, Pedro, Emo. No me puedes olvidar. Pero. Mario, BBC, Gracias. Tiña, Armada, Severo. Porque. Drumping, Truzo, 16. Ah. Severo en la celda. Beluga, activo SD. Es un éxito de César Juárez. Y el sonido fantástico. Quieres regresar. Con procederador Cali. Ailen, Pequeño César. Puedes olvidar. Chicas Wiener, Camila. El famoso confusillo.com. Más que hablar. Porque. Te he dejado atrás. El gato miau, miau. La abuela en el salvador. Y el gato en los ángeles.